Estamos 28 personas en la delegación central y la idea es seguir mejorando la vida de los estudiantes, que tengan sus derechos e intentar también que las delegaciones tengan las cosas de forma más fácil. Al final está la gestión de órganos colegiados, el GOC, intentar que las delegaciones empiecen a utilizarlo y puedan realizar los plenos y las reuniones de una forma más sencilla y que todos los alumnos estén enterados al día de qué pasa en su universidad. Intentar que los alumnos estén contentos y que vean que la universidad y la delegación, sobre todo, hace cosas por ellos. Los problemas mayoritarios son académicos, al final estamos aquí para probar, para sacarnos una titulación y tener un futuro. Las mayores preocupaciones que yo me he encontrado hasta ahora son el tema Mistral, el tema poner una queja, un SQF, sugerencias, quejas y felicitaciones, es no me llega esta nota, las curriculares, cómo convalido si vengo de otra carrera. Al final son quejas, sobre todo, académicas. Gracias. 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 Gracias.